Ando bien ofendido en la ciclovía, no me voy a acarrellar por ningún motociclista, me voy a quedar aquí parado, esta es la ciclovía, aquí no deben de andar motos, el que quiera que se devuelva papi, no me voy a mover, estoy aborrecido papi, ciclovía, no hay motos, no papi, pero esto es de la cicla, no hay motos, ustedes le tiran la moto a uno encima, papi, paramos el tráfico, paramos el tráfico y que vengan los zumbos entonces, háblenme, paramos el tráfico y que vengan los zumbos, no arruinan los ciclistas, estoy grabando, la ciclovía es de cicla, no hay motos papi, bueno, entonces se van atrás de mi, se van atrás de mi, espacio, a mi ritmo, vamos a ver, vamos a ver, suavecito, estoy ofendido, ¿cómo van a meter en la ciclovía papi? eso es de cicla, eso no es de motos, esto va, háblale ahí, háblale ahí, esto va para las redes sociales, háblale mi son, solo cicloruta, solo cicloruta, y míralo, ve, míralo, ve, ahí que, zapa y hue puta, zapa y hue puta, ganoso que pare, zapa y hue puta, ¿cómo diría? ¿cómo diría, fe? ¿ah? mira ciclovía está, zapa así, vayéndonos el carril, ¿ah? ciclovía de cicla y meten las motos, papi, solo cicla, nada de motos, háblale, métase, métase, métase que esto va para las redes sociales, háblale, métase en que esto va para las redes, aquí me va a quedar parado, papi, aquí me va a quedar parado, busco carretera, esta es la ciclovía, papi, busco, ok, mami, invadiendo, ve, la ciclovía, quieren que uno les corra, le quieran a motos encima, ve, mira, ve, el carrito ahí se va a quedar, ofendido, ve, ¿ah? le dan la ciclovía a uno, le dan la ciclovía a uno y le meten a uno y quieren arriarlo a estos piro, ¿ah? no, papi, ciclocarril, ciclocarril, papi, nada de motos, nada de motos, estamos aborrecidos, estamos aborrecidos, si van a ir, ve, 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 este, a ver, vamos a ver, esta es la ciclovía, zapa y hue puta, zapa y hue puta, la ciclovía, entonces, ¿qué? ¿te metiste, pues? solo ciclovía, papi, nada de motos, ¿ah? nada de motos, no quiero ver nada de motos, aquí vamos a ver la ciclovía, a ver, vamos a ver si me adelantan estos piro, vamos a ver, estoy aburrido y me hago matar hoy, como de nada de maneter por la ciclovía, solo cicla, nada de motos, hijo de puta, ¿ah? estás gonorrea metiéndose por la ciclovía, te dan motos, hay que eso, esto es la ciclovía, nada de motos, nada de motos en la ciclovía, zapa, ofendido, ¡ah!